y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos una vez más a mi canal soy private estamos una vez más en 2020 y bueno por petición vuestra voy a hacer este vídeo ya que me habéis pedido combinaciones para poder conseguir un jugador bola negra 100% garantizado con el jugador cazatalentos de cinco estrellas en este caso del psg y para eso pues vamos a hacer varias combinaciones vamos a ver las diferentes formas de poder obtener estos jugadores como digo vamos a intentar hacerlo lo más económico posible también vamos a ver algunas de las que son caras pero bueno vamos a ver todas las combinaciones posibles para sacar los jugadores de cinco estrellas los pola negra entre los que están neymar mbappé caban y di maría berratti tenemos también a que los navas marquinhos tiago silva y icardi vale vamos a poner aquí si ponemos evidentemente la posición vale de extremo izquierdo vamos a tener acción por cien animar sería probablemente una combinación bastante cara de poder conseguirlo ya que la de extremo izquierdo va a estar cara pero podemos utilizar también otra combinación región continente vamos a poner ns americana y vamos a añadir de cinco estrellas una habilidad de neymar de estilo juego con que va a ser la de misil con el balón y con esto lo tendríamos también al cien por cien vamos a poner en este caso de cinco estrellas edad vamos a poner veinticinco veintinueve años y aquí lo que vamos a añadir de cinco estrellas va a ser un estilo de juego que sería estilo juego creador de juego y con esto también podemos obtener a neymar al cien por cien con la de ns americana si ponéis por ejemplo pase sin mirar o ponéis mago del balón también os saldría hay varias combinaciones con ns americana yo creo que probablemente esta ahora mismo pueda ser de las más baratas que podéis encontrar en el mercado de transferencias siguiente jugador que vamos a ver sería el siguiente de la lista que en este caso es mbappé vamos a ver cómo conseguimos a mbappé en este caso también podemos utilizar la edad de mbappé al igual que hemos hecho con neymar podemos poner edad vamos a poner 20 menor de 24 y vamos a utilizar estilo juego con llegador con esto también lo vais a tener a cien por cien vais a tener a mbappé al cien por cien podemos utilizar aquí de cinco estrellas una habilidad fortaleza conservación del balón y aquí lo tendríamos a un 25 por ciento si tenéis los otros jugadores pues es una forma de sacarlo pero también si cambiamos esto y ponemos habilidad de jugador finalización acrobática de esta manera lo tendréis al cien por cien también os sirve con la habilidad disparo en este caso ascendente a mí también lo tendréis al cien por cien en vez de conservación del balón si cambiamos y ponemos la habilidad de velocidad también vais a tener al cien por cien a mbappé y si cambiamos esta y ponemos habilidad de jugador rebote interior también lo teníamos al cien por cien o inclusive con una táctica táctica aquí podemos poner vamos a poner conservador presión y también esto sería otra manera de obtener a mbappé al cien por cien vamos a pasar al siguiente jugador en este caso pues tenemos a caba ni caba ni si evidentemente de cinco estrellas esa sería cara no si ponemos su región su nacionalidad como su uruguay lo vamos a tener evidentemente al cien por cien sería una forma económica no sería cara evidentemente esta combinación no es para nada barata pero también si podéis tener la suerte de que encontréis uruguay barato en un momento dado que puede ser a veces se da de estos casos lo podéis sacar de esta manera vamos a ver combinaciones más económicas en este caso 30 años o más y vamos a añadir una habilidad fortaleza en este caso finalización y con esto lo vamos a tener al cien por cien esto sería la combinación perfecta también para poder obtener a caba ni bastante económico vamos a poner aquí una habilidad de jugador centro con rosca y con finalización y centro con rosca también podemos obtener a caba ni al cien por cien también podemos poner aquí de habilidad actitud ofensiva con esto también lo podemos obtener al cien por cien al igual que aquí con la edad de 30 años o más también nos lo daría 30 años o más y actitud ofensiva también os lo daría con una habilidad de jugador cañonero tendríamos al 50% con actitud ofensiva con Icardi vamos a pasar al siguiente jugador en este caso que sería Di María Di María podéis obtenerlo fácilmente con su posición pero como os digo va a estar caro esto también os lo digo porque es una forma de obtenerlo evidentemente pero va a estar caro Di María con su posición saldría evidentemente es caro vamos a poner aquí mejor para que nos intente salir más barato su pierna buena vamos a poner izquierda y aquí vamos a poner una táctica y vamos a buscar la de contraataque estilo de ataque y con esto también lo podéis obtener al cien por cien es una forma de obtenerlo mucho más barato si no también podéis poner aquí la habilidad fortaleza de aceleración con esto también lo podéis obtener al cien por cien cambiamos esto vamos a poner la edad 30 años o más y con esta táctica sería un 33% pero si lo cambiamos vamos a poner un estilo de juego creador de juego esto ya sería al cien por cien ya tendríamos a en este caso Di María al cien por cien podemos utilizar el cinco estrellas habilidad fortaleza pase bombeado pase bombeado ahí también lo podemos obtener al cien por cien si no también podéis pujar por región continente en esa americana y también lo tendréis al cien por cien con pase bombeado vamos a poner aquí habilidad efecto y aquí si ya tenéis a parades desde el medio centro ofensivo lo podéis sacar también a un cincuenta por ciento si no podemos poner aquí la edad como hemos puesto antes de treinta años o más y sería otra forma de también de obtenerlo al cien por cien pasamos al siguiente jugador que en este caso pues sería Berratti por el orden que vamos haciéndolo en este caso tendríamos a Berratti y bueno esto pasa igual que con Cavani si aquí ponemos la nacionalidad de Berratti ponemos vamos a buscar Italia aquí estaría al cien por cien ponemos la posición fijaros que con la posición lo tenéis a un veinticinco por ciento si ya tenéis a los otros jugadores pues os saldría directamente si no lo que podemos hacer es añadir edad entre veinticinco y veintinueve años también valdría si ponemos un estilo juego con llegador también lo vais a tener de esta manera al cien por cien vamos a poner una habilidad fortaleza vamos a poner pase bombeado y vamos a añadir habilidad de jugador sombrero con esto lo tendréis al cien por cien también vale con pase raso habilidad pase raso esa sería también otra forma de obtenerlo al cien por cien siguiente jugador que vamos a ver en este caso el siguiente es Icardi como sabéis el delantero bastante buen delantero también vamos a poner una habilidad le vamos a poner actitud ofensiva y aquí vamos a poner estilo de juego com ponemos llegador lo tendríamos al cien por cien vamos a poner aquí la edad de Icardi aquí tendríamos varios jugadores pero si cambiamos esto y ponemos habilidad de jugador cabeceador lo tendríamos al cincuenta por ciento estaría Icardi o Marquinhos si tenemos uno de los dos lo podemos obtener lo que podemos añadir es habilidad actitud ofensiva 25-29 años y actitud ofensiva y así también lo tendríamos al cien por cien siguiente jugador en este caso sería Tiago Silva defensa uno de los dos defensas que tendríamos por la negra vamos a poner aquí edad 30 años o más y vamos a añadir una habilidad de jugador que sería despeje acrobático con esto lo tendríamos al cien por cien vamos a cambiar en este caso vamos a poner una táctica vamos a poner esta de abajo la de conservación presión y vamos a añadir habilidad de jugador pase al primer toque y ahí lo tendríamos también al cien por cien es una forma también de poder obtenerlo con la habilidad fortaleza de recuperación del balón también os saldría con esa combinación el siguiente jugador que vamos a ver al cien por cien sería marquiños vamos a poner edad 25 o 29 años y vamos a añadir habilidad vamos a poner la que pusimos antes con Tiago que sería recuperación del balón y con esto lo tendríamos al cien por cien también nos sale si le ponemos estilo juego y ponemos creación esto también nos lo va a dar al cien por cien vamos a poner aquí habilidad vamos a poner agresividad con esto lo tendríamos como veis a un 33% si tenéis a los otros dos jugadores y si no lo que podemos hacer aquí es añadir habilidad al jugador pase así lo encuentro pase bombeado bajo y lo tendréis al cien por cien también vale con la táctica si ponemos por bandas zona de contención que es esta de aquí también nos valdría esta combinación y para terminar el video de hoy vamos a usar el último jugador en este caso que vendría vamos a ver la combinación para poder obtenerlo que sería Keylor Navas vamos a poner habilidad de portero simplemente si empujáis por un jugador que hace talentos en este caso por ejemplo despejar tendríais dos porteros al 50% Sergio Rico y luego tendríais a Navas si ya tuvieseis a Sergio Rico como es mi caso sino lo que también podéis hacer es utilizar la otra habilidad que tiene de portero que es la de atajar con esto si lo tendríais al cien por cien también valdría con una táctica con solo un ojedor que hace talentos vamos a utilizar pase largo creación con esto también lo vais a tener al cien por cien sería la mejor forma de obtenerlo ya que solo tenéis que empujar por un ojedor que hace talentos pues nada más hasta aquí los jugadores del PSG con estas combinaciones al cien por cien espero que os hayan sido útil que os hayan servido que le habéis podido sacar provecho para poder obtener el jugador que vosotros deseáis si ha sido así y os ha gustado este vídeo darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos compartir este vídeo con vuestros amigos seguirme abajo en la descripción del vídeo de las redes sociales al igual que como sabéis siempre os dejo enlaces muy interesantes a otros vídeos muchas gracias por verme y gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias!